Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las manos son un componente del cuerpo que a pesar de su importancia, son las más olvidadas en los cuidados diarios. Ya que así como las usas para todo, olvidas cuidar de ellas, además de tener malos hábitos que ignoras por completo. Debes saber que así como tu rostro, tus manos deben recibir un trato especial a través de buenos hábitos y rutinas. Recuerda que siempre están a la vista y al estar expuestas continuamente, sufren agresiones del medio ambiente, el contacto con sustancias, o productos químicos, etc. Tus manos son tu herramienta más importante de trabajo. Así que tienes que cuidarlas. Y no hablamos de apariencia, hablamos de salud. Hay cosas que estás haciendo ahorita y que te pueden atormentar en la vejez. A continuación, te presentamos algunos hábitos que, por más comunes que sean, debes dejar de hacerlos para no dañar tus manos. Toma nota. Muchas personas tienen la mala costumbre de hacer crujir sus dedos sin razón alguna. Piensan que están ayudando a sus dedos cansados o simplemente lo hacen como un hábito debido al estrés y ansiedad. Sin embargo, por más inofensivo que parezca, estás causando un daño que se refleja con el paso del tiempo. Apretar los puños o jalar los dedos para tronarlos a la larga puede generar un agrietamiento en los nudillos que más adelante podría generar en un daño en el cartílago que cubre la articulación. Además de otro tipo de problemas que no será fácil resolver. Así que ya lo sabes, simplemente deja de hacerlo. 2. Morderse las uñas Una acción más común en los hombres y es muy fácil de detectar, ya que la gran mayoría de los que tienen este mal hábito tienen las uñas más pequeñas de lo que un cortaúñas puede lograr. Es cierto que las mujeres también sufren de este hábito, pero ellas tienen una solución más fácil y rápida al problema, ya que usando uñas postizas o esmaltes pueden evitar llevarse el dedo a la boca. Morderse las uñas es la respuesta al nerviosismo, pero es momento de buscar otra idea para reducirlo, ya que puedes causar daño en tus manos como enrojecimiento, dolor, inflamación o hasta una infección. 3. Cargar mucho peso Es entendible que quieras ser un hombre con músculos. Sin embargo, algunas acciones que realizas en el gimnasio podrían causar un daño permanente en tus manos. Debes tener precauciones al realizar el levantamiento de pesas o algún otro ejercicio que involucre a tus manos, porque la presión ejercida sobre tus dedos con el paso del tiempo detonará un engrosamiento de los tendones. Esta situación provocará que sea más difícil flexionar tus dedos con el tiempo. Recuerda que hasta la acción más insignificante podría generar algún problema como usar el celular o la computadora. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.